Ok, aquí estamos en el Dora. Los chiquillos andan, Stephanie y Jody andan por allá adelante. Fui solito. ¿Qué tal? Ya está lindo, ¿no? Los chiquitines ahí aprendiendo snobol. Está lindo el día, hermosísimo. Allá ven, Stephanie y Jovis. Hola, linda. Hola. Estamos aquí tomando video. Jovis, ¿qué tal es el día? ¿Hace frío? Nada, nada, nada. Está súper padre. Súper rico el día, ¿verdad Jovis? Está más que increíble. Súper, súper. ¿Dónde andará el Stefan Guy? ¿Dónde andará? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estará? Aquí seguimos en el lift. Hola, pequeña. Lindo el día. Fabuloso. Entonces, ahí está. Esta es la cabañita por la que hay que pasar. ¿Ok, Jovis? Entonces, cuando andamos por ahí hay que dar vuelta a la izquierda. Está linda, muy bien. Súper bien. Súper duper. Está linda, muy bien. Ahí viene la linda, muy bien. Muy bien, pequeña. Ok. ¿Eh? Aquí, ok. No te vengas tan cerca. Qué linda, muy bien. Qué linda, muy bien. Muy bien, chiquita. Eso, mero. Eso, mero. Ahí vamos. Eso, mero. Muy bien, chiquita. Viene la linda. Muy bien, pequeña. Muy bien, linda. Eso. Eso. Entonces, ahí nos vamos a meter a la... A esta cosita. Ahí está. Por aquí en la entrada. Eso, por ahí, Jovi. Eso, eso. Mete hacia ahí, derechito. Vamos a la cabañita. Eso, muy bien. Eso, chiquita. Muy bien. Haciendo la pizza, Jovi. Muy bien. Muy bien, Jovi. Ahora, derechito por ahí. Eso. Eso, muy bien, Jovi. Eso, perfecto. Ahí, Jovi. Échatela todo derechito. Para abajo. Para que pases al chavito. Vete derechito. Eso. Eso, muy bien, linda. Eso, muy bien, linda. Ok, Jovi. Vamos a seguir a Cefano. Uf. Ya me estaba yo pasando. Go, Jovi. Eso, muy bien, pequeña. Muy bien, chiquita. Muy bien que lo hiciste. Vámonos por allá. Mira, ahí está, Stefan. Por acá lloviste. Eso, muy bien, chiquita. Eso, muy bien, chiquita. Esta es la última. Vamos, linda. Para dónde se nos fue el Stefan, Jovi. Más fue para allá, ¿no? Está nevando bien rico. Aquí estamos esperando el lift. ¿Listo, Stefan? Vamos a hacer una grabación con el GoPro. ¿Eh? Ya no está. Ya todavía falta una más. Ok. Let's go. ¿Listo, Stefan? Sí. 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 Esa, linda. Ya este es el último run. ¿Qué tal, chavo? Ya derechito para allá, ¿no? ¿Al coche? Ok. Aquí ya. Ya se nos acabó el 20. Eso fue divertido. Es real divertido. Este, aquí, signing off. El Dora. Jovi ya está lista para irse. Vámonos, pues. Adiós, montaña. Adiós, montaña. ¡Gracias! ¡Gracias!